Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a dar comienzo al webinar. Mi nombre es Sergio Delgado y estoy aquí junto con Oscar Dobarro y vamos a hacer un webinar sobre lo que es Nuage y las funcionalidades que tiene, sobre todo en SD-WAN. Lo primero de todo, dar la bienvenida a todos vosotros y saludar a los amiguetes que vemos, que hay bastantes. Y bueno, nos ponéis un gran reto hacia tanta gente poder darle un buen webinar. Vamos a grabar el webinar, por lo cual podréis luego verlo directamente en las redes sociales, tanto en YouTube, de acuerdo, sobre todo, y para que podáis ver un recordatorio. Bueno, hoy me siento un poco raro. Voy a hacer más de parte desarrollo de negocio que técnico. Y aquí, sobre todo, Oscar va a estar en la parte técnica y que no era acostumbrado. Y bueno, estaré, sobre todo, para hacer preguntas, estaré yo viéndolas, planteándolas y no dejéis de preguntar, de acuerdo. Es lo que más interesante hace estos webinars. La apuesta junto con Oscar, fuera de toda la amistad que tenemos desde hace bastante tiempo, y que nos somos unos apasionados de las redes y de la virtualización de redes, pues vamos a, hemos pensado que deberíamos hacer este webinar, pues sobre todo para dar una visión distinta de lo que es ese SDN, ese de WAN, que hay tanto, que se habla tanto en el mercado, pero normalmente no se da una idea clara, de acuerdo. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, aclararlo, dando un nivel de profundidad que siempre que vosotros nos requiráis, de acuerdo. Y por lo tanto vamos a dar comienzo con ello, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el SD-WAN, ¿vale? Y las problemáticas que hay a día de hoy, ¿no? Con el SD-WAN. Bueno, que me conozca más en profundidad, ya sabéis muchos que empezamos con esto de, bueno, de las sedes remotas desde hace mucho tiempo, la aceleración empezó, luego se ha complicado tanto que la facilidad de gestión y la unificación de todos los flujos entre las sedes remotas y las centrales es una parte clave, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre todo de cómo se solventa esta situación, vamos a hacer una demo, un poquito os enseñaremos un poco cómo es la pantalla de gestión, porque, bueno, por el perfil que hay aquí siempre veo que hay muchos más perfiles técnicos que comerciales. Y, bueno, si creéis que tenemos que profundizar en algo, no lo decís. Bueno, voy a dar paso a Óscar, que nos va a empezar a contar la presentación. Y, bueno, preguntad y ya veremos y vamos dando forma a este webinar. Muchas gracias a todos. Óscar. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Sergio, soy Óscar Dobarro, ingeniero preventa en ProSol. Y estoy muy enfocado a la parte de software define, como actualmente se dice, de todo un poco. En esta parte vamos a hablar de qué aporta SD-WAN como tecnología, igual que veremos qué fabricante nos puede aportar la solución más global y más abierta posible. ¿Por qué ha surgido todo esto? Pues por la situación actual que hay en las comunicaciones WAN. Todas las conocemos. Actualmente hay dos opciones de conectar sedes. Una que es por redes MPLS, que tiene las problemáticas, o más bien que problemáticas, limitaciones a las que ya estamos acostumbrados, que es nos casamos con un operador. Sí o sí, si yo tengo una red MPLS tiene que ser con ese operador. Con lo cual, cuando tengo que abrir nuevas oficinas, nuevas ubicaciones, dependo de que tenga cobertura, que tenga el tipo de línea que nosotros necesitamos, el operador con que tengo la red, con lo cual es un problema. Otro de ellos es que normalmente, al ser una red MPLS gestionada por el operador, no tenemos ningún tipo de visibilidad del tráfico que pasa por las sedes. No se ve absolutamente nada, con lo cual a nivel de seguridad ahora es un problema. Ya si tengo líneas MPLS internacionales, los costes se disparan completamente, porque ya hay que hablar de líneas de muy bajo ancho de banda con mucho coste. Y luego tenemos, por otro lado, si no tengo redes MPLS, líneas de acceso a internet que son más económicas, pero dar conectividad entre esas sedes, tradicionalmente se hacen con equipos para hacer túneles IPS. ¿Qué problema tiene eso? Principalmente la administración. Tenemos que estar tirando túneles de una sede contra otra para que se puedan ver. Y como todos sabemos aquí, por lo que estoy viendo de la gente, un túnel a la primera jamás levanta. Siempre nos tenemos que estar pegando para que funcione. Y ya no solo eso, estamos hablando de que si tengo 20 sedes, por decir un número, y quiero que todas se vean con todas, porque lo necesito, ya sea porque tenemos teléfono IP, porque tenemos que compartir archivos, en cada sede tengo que configurar 19 túneles. Administrar eso es una locura, pero es una locura que ahora mismo tenemos asumido como una limitación. Y ya, si nos vamos a la parte de los cloud, ya me refiero o a servidores en Amazon, en Azure, o consumir servicios, Office 365, cualquier otro servicio que esté en la nube, en las redes MPLS tenemos una gran problemática, que es el ancho de banda internet. Que normalmente se suele tener un sitio centralizado, y ese está siendo el gran cuello de botella, porque la experiencia de usuario está siendo muy mala. ¿Por qué? Porque si antes tenía mi servidor de correo en local, las sedes accedían a ese servidor de correo en local, pero es que ahora está en internet. Y salgo a internet por un único punto. Y ese punto se está saturando, igual que las líneas de usuarios se están saturando. Y cuando se le pide al operador aumentar ese ancho de banda, el coste ya va aumentando. ¿Al final en qué se reduce todo esto? En la típica llamada que sufrimos todos los administradores de comunicaciones del usuario de la red me va lento. Esa yo creo que la sufrimos todos a diario. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Por qué no evolucionamos de alguna forma? De que me dé exactamente igual qué tipo de línea tenga, qué tipo de acceso, de tecnología, donde esté, si es una sede nacional, si es una sede internacional. Si un operador me da mejor precio, me da una mejor línea. Tener completamente abierto esto. Esto, digamos que yo hago el símil con el mundo de la virtualización. Al principio teníamos todos servidores físicos con nuestros sistemas operativos y cada vez que queríamos crecer teníamos que montar una máquina nueva, enracarla y montar todo desde cero. Pero ya lo teníamos asumido hasta que llegó la virtualización de los sistemas. Al principio la gente lo veía con un poco de miedo. Decir, ¿cómo voy a meter en una máquina otras aquí virtuales? Me da... parece que pierdo el control. Y a día de hoy, ¿quién no tiene un entorno virtual? Ya el mundo físico está desapareciendo. Pues eso es lo que se está llevando a la parte de red. Las redes desde hace años no han evolucionado. Por ejemplo, salió la tecnología MPLS, que es muy buena, pero tiene sus limitaciones, pero es que lleva muchísimos años en el mercado sin haber evolucionado. Y una de las cosas más importantes era casi el nicho de los operadores. Las empresas no tenían control sobre eso. Y esto está cambiando con la parte de software. Ya metiéndonos un poco en qué aporta SD-WAN como tecnología, es muy fácil de ver. Yo puedo tener en mis sedes una línea MPLS, una línea de internet con la tecnología que sea, fibra, 3G, satélite, accesos a mis datacenters privados, accesos a mis datacenters públicos, que yo voy a utilizar al operador como un cable, al operador o operadores. Me da exactamente igual. Que yo por encima voy a montar mi red virtualizada. Es decir, voy a tener el control total de mi red. No voy a depender de que tengo una red MPLS y en esta SD tengo que pedírselo a ese mismo operador. No, no. Yo voy a abrir una nueva oficina, voy a ver qué operadores hay en esa zona y cuáles son los que mejor se adecúan, tanto en coste como en SLA, como en tipo de línea, para proveer el mejor servicio a esa oficina y darle lo que al fin y al cabo es lo que le importa, la mejor experiencia al usuario y al negocio. Sobre todo lo que importa aquí es poder mejorar las comunicaciones porque el negocio cada vez está más en la nube, todos los aplicativos están más en el datacenter y cuanto más rápido y fiable y segura sean esas redes, más vamos a influir en mejorar nuestro negocio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por lo que decimos, con la parte de software. Es muy importante que SD-WAN como tal se base principalmente en software. No dependamos de ningún hardware propietario porque si estoy diciendo que no nos casemos con operadores, tampoco nos tenemos que casar con un hardware porque entonces ya dependeríamos siempre también de ese hardware. Tenemos que tener libertad de elección y ver nuestra red, sea del tipo de acceso que sea, como veis aquí, como una red global. Yo digo una pseudo-MPLS porque no es una MPLS, pero es mi red privada virtual, aunque vaya por internet, vaya por cualquier tecnología. Para mí es una única red que voy a gestionar. Yo no voy a depender del operador. ¿Qué ventajas, como os he comentado, nos aporta? La principal es eso, tener independencia. Otra muy, muy importante es que vamos a tener visibilidad de todo el tráfico que pasa por nuestra red. Ya vamos a poder ver qué aplicaciones se están consumiendo entre sedes. No solo de cara a internet, no, no. El tráfico que se está consumiendo a nivel aplicativo entre sedes. Los despliegues, luego os los contaré más adelante, son muy sencillos. Se hacen en cuestión de minutos. No hace falta en cada sede tener personal técnico que tenga que llevarse el portátil, conectarse con el cable de consola, meter una plantilla. No, no, o sea, personal de la sede no técnico va a poder montar un equipo y se va a configurar sin necesidad de tener eso, personal técnico dedicado. Vamos a centralizar toda la gestión. Ya no vamos a depender de si tengo que hacer un cambio global, ir equipo por equipo, crearme algún script. No, ya desde nuestro frontal web, que luego os lo enseñaré, vamos a poder gestionar toda nuestra red, ya sea de 10 sedes, como si son de 1.000, 2.000, el número que sea. Porque en el siguiente punto, como veis, es altamente escalable. Cuando me refiero a altamente escalables, que son soluciones que están pensadas para miles y miles de sedes. No hay ningún problema. Y otra cosa muy importante también es que las cloud públicas se van a convertir en una sede más. Ya no la vamos a considerar una cloud. No, va a ser una sede más a la que le voy a aplicar las mismas políticas de seguridad, de gestión, de priorización del tráfico que estoy aplicando a mis sedes propietarias. Luego vemos cómo se hace esto. Vamos a poder reducir los costes. Porque, como decíamos, vamos a poder comparar qué líneas se adecúan mejor y con qué operador en cada sitio. No vamos a tener que ir siempre a pedir al mismo operador. Vamos a tener esa libertad. Vamos a poder integrarnos, porque eso luego lo vemos muy importante, con otros fabricantes, porque tiene que ser una solución muy abierta. Todos tenemos implantados soluciones de distintos fabricantes para distintos usos y no debe estar cerrado. Y, sobre todo, mejorar la experiencia del usuario. Intentar evitar la llamada de la red me va lento. Y, de cara a negocio, aumentar la productividad, evidentemente. Ya metiéndonos un poco en temas técnicos, ¿cómo hacemos esto? Nosotros hemos estado evaluando distintos fabricantes y el principal que hemos visto que cumple estos requisitos de ser abierto, estar basado en software principalmente, y tener mucha potencia y funcionalidades, es NUAS. NUAS Network es un área de negocio de Nokia que se dedica única y exclusivamente a SDN. Tanto la parte de SDN Data Center, que hoy no lo vamos a ver, pero si tenéis interés, decidnoslo por el chat y montamos otro webinar para explicar la parte de SDN. SDN y SD-WAN, que es la que estamos viendo hoy. La parte SD-WAN de NUAS es igual, lo que os he dicho, 100% software y 100% basado en la idea que se tiene de SDN. ¿Qué es? Principalmente separar el plano de gestión, el plano de control y el plano de datos, que sean completamente independientes. ¿Cómo hace esto? Muy sencillo. Tenemos el plano de gestión, que es lo que veis aquí como el VSD, el Virtual Service Directory, que básicamente es un Red Hat en el cual se le ha montado el interfaz web donde yo voy a gestionar toda mi Red One. Voy a poder aplicar mis políticas de seguridad. Voy a tener visibilidad del tráfico que está ocurriendo entre las sedes o salida de Internet directa. Voy a poder sacar cualquier tipo de informes. Voy a provisionar las nuevas sedes, poder darlas de baja. Es decir, donde yo voy a realizar mi día a día. Y solo ahí. No voy a tener que tocar nada más para mi día a día. Para controlar tanto dos sedes como mil. Me va a dar igual. Con lo cual esto abre un abanico muy grande de posibilidades y reduce muchísimo el tiempo de administración. Porque ya no voy a tener que ir equipo por equipo. Ya no voy a tener que tener un nivel técnico de ahora ha salido una nueva versión de software, de configuración, han cambiado los comandos como pasa muchas veces, ya no me valen las plantillas. No. Yo aquí, hablando mal, me puedo crear mi guía burros para configurar y provisionar mis sedes. Y va a ser vía web. No hace falta tener un perfil técnico muy alto. Con lo cual esto nos va a hacer ganar muchísimo tiempo para poder dedicarnos al negocio, a ir desarrollando cosas. Perdona, Oscar, que nos pregunta aquí nuestra amiguito de Miguel que si esto que estás contando sobre el SD-WAN también se podría aplicar también a lo que es el data center, estos mismos tipos de gestión y demás. Sí, a ver, aquí no vamos a tocar la parte de data center, pero esta misma foto, también por eso escogimos NUAS, es la misma. O sea, el plano de control y el plano de gestión, VSD y VSC, son los mismos para el data center. Es decir, voy a tener una gestión completa, end to end, desde la sede hasta la máquina virtual de mi red, con la misma herramienta. Perfecto. O sea, que todo se podría gestionar, tanto la WAN como el data center, con la misma herramienta y el mismo control. Eso es. De hecho, es el único en el mercado que lo tiene. Porque hay una parte, todos los fabricantes tienen o su parte de SDN o su parte de SD-WAN, o tienen ambas, pero son herramientas independientes. Esto es la misma. Perfecto. Y no es que digas, tengo que montar, o sea, es la misma herramienta, pero dos interfaz web. No, el mismo interfaz web te gestiona todo. Perfecto. Muchas gracias. Vale, pues como os comentaba, estaba la parte de VSD, que es el plano de gestión, el que voy a utilizar del día a día. Luego está el plano de control, que es el que se va a encargar de mandar todas las configuraciones y todas las políticas a los equipos de las sedes, que es el VSC. ¿El VSC qué es? es una máquina virtual también basado en el software de los routers de Nokia que están en las operadoras. Es decir, los routers que están en los backbone de las operadoras, ese software, se ha sacado de esas cajas y se ha creado una máquina virtual. Con lo cual, la estabilidad de este software y la escalabilidad, os podéis hacer una idea. O sea, si están manejando los millones de rutas de redes MPLS de los operadores, este software está llevado a SDM. ¿Vale? Y luego tenemos el plano de datos, propiamente dicho, que es el de abajo, que son los NSGs. Los NSGs en sí no es un hardware específico. El NSG es un PC tuneado, es decir, tiene su CPU Intel estándar, su RAM estándar y su disco duro estándar y sobre él se monta igual una imagen Linux en el cual corre un virtual switch, el Open Virtual Switch. El VSC simplemente se va a encargar de inyectarle la configuración automáticamente. Luego lo vamos a ver cómo se hace eso. Y una cosa muy importante es que te aplica no solo conectividad entre las sedes, te va a poder dar también seguridad, calidades de servicio y otras aplicaciones que vamos a ver más adelante. Esto sería toda la solución. Es así de sencilla. Y otra cosa muy importante es que no dependen unas de otras, es decir, todo está redundado, se monta en alta disponibilidad, pero si por cualquier motivo las sedes pierden conectividad tanto con el plano de control como con el plano de gestión, todo sigue funcionando. Por eso, porque se han separado los planos. A nosotros nos importa que el plano de datos, básicamente, la conectividad entre las sedes siempre funcione, que no dependan de algo centralizado, no. Esto, se puede caer lo que es la parte de control y datos, que todo va a ser, de control y gestión que todo va a seguir funcionando. Aquí, como bien dice Oscar, este punto de vista es muy típico ya sobre todo los entornos cloud o los fabricantes cloud nativos que vienen ya, que han nacido para estos entornos, sobre todo viene con unas directrices muy claras y es siempre esa alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos siempre de cloud, no como lugar, sino como concepto, una de las claves siempre es la disponibilidad. Nuestro servicio tiene que estar disponible como mínimo los 5,9, o sea, un 99,999% del tiempo. Entonces, es clave. Esto ha nacido para dar este servicio. Al final, son redes, están interconectando nuestro SD-WAN y lo que tenemos que dar es la disponibilidad mayor que hay para que no haya caídas. ¿De acuerdo? Por eso es esa independencia, esa formación de clúster entre productos e independencia entre cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no quiero interrumpir más ahora. Continúa, por favor. Sí. Aquí, como veis, hemos puesto algún ejemplo de los equipos que se pueden montar en las sedes. Esto va, pues, como todo, en función del ancho de banda y del número de conexiones que haya, pues, un equipo más grande, más pequeño, como es un PC, nos da igual. O, incluso, nosotros podemos tener en algunas sedes un entorno virtual pequeño y no tengo por qué comprar un hardware, porque, como he dicho, esto no está ligado a un hardware. Yo puedo montarme el software sobre una máquina virtual, ya sea VMware, ya sea un KVM. como bien dice Oscar aquí, la clave es el software, ¿de acuerdo? Por eso es el software define, nos da igual lo que haya por debajo. ¿De acuerdo? El hardware nos va a dar funcionalidades de throughput, que pueda tener mejor trato de throughput o mejor operación a la hora del cifrado de VPNs, por ejemplo, pero la clave es el software. Vamos a tener el mismo software en todo nuestro entorno y eso es clave. Como os decía, una de las cosas muy importantes, el autoprovisionamiento y es un autoprovisionamiento real, es decir, estas cajas que habéis visto antes, antiguamente, si lo comparamos con un router, cuando quería montar una nueva sede, ese router tenía que llegar primero a la gente de IT, lo tenía que desembalar, conectarse por consola configurar el equipo y mandarlo a la sede y rezar de que no se hubiese equivocado en algo o hubiese algún problema. Aquí los equipos se mandan sin desembalar de las cajas, es decir, no hay que preconfigurar nada. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones principalmente para que esto se configure. Uno, que es el cero touch puro y duro, que es yo a esa caja le voy a mandar un USB. Ese USB va a llevar una autoconfiguración previa que yo me he bajado, no la he tenido que crear, que eso es muy importante, no he tenido yo que crearla porque si no estaríamos en el mismo problema de que puedo meter la pata en algún comando o en algo, sino desde el propio panel de gestión me he bajado esa configuración y la he cargado en el USB. y es tan simple como mandarlo a la sede y alguien de allí va a conectar este equipo al router del operador y va a dejar pinchado el USB. En cuanto lo conecta a la corriente el USB lo que tiene simplemente es los datos de información de donde está el panel de control y donde está mi plano de control, mi VSC. en cuanto se conecte le va a mandar la configuración. Estamos hablando de dar de alto una sede en menos de 5 minutos. Esa sería una opción de cero touch. Luego hay otra opción que es igual de sencilla que es desde mi panel de gestión yo voy a crearme una cuenta de correo o voy a crear la cuenta de correo de una persona de allí de la sede y le voy a mandar un correo que se autogenera desde la propia plataforma y cuando le llegue el equipo simplemente el mismo proceso va a pincharlo a la red del operador y la persona con su portátil o con el equipo que quiera se va a pinchar al equipo va a pinchar en el enlace del correo y va a hacer la misma función que el USB ese enlace lo que lleva es los datos de mi plano de gestión y mi plano de control y ya se va a autoconfigurar el equipo sin hacer absolutamente nada o sea no hay que tener conocimientos técnicos simplemente abrir un correo y pincharlo y luego ya si queremos más seguridad hay opción de doble autenticación email y que se mande un SMS de autenticación no hay ningún problema en eso si aquí como estáis viendo siempre hay lo que ofrece todo esto es que es una reducción del tiempo de despliegue con un despliegue muy sencillo y siempre controlado desde el administrador al final lo importante no es quien pincha el equipo o una red al final es que según se pinche ese equipo coja esa configuración lo pueda configurar cualquier persona pero que siempre está administrado y supervisado por nosotros luego aparte de esa configuración vamos a poder hacer segmentación de los servicios es decir yo en mis sedes normalmente lo que se suelen tener son distintos servicios puedo tener una wifi de invitados una wifi corporativa mi red de telefonía IP mi red de datos y todo eso antes es como securizo yo el tráfico entre esas sedes tanto localmente como acceder a esas redes desde otras sedes como lo securizo si tengo un router tengo que ir creándome acl sede por sede si tengo firewalls si puedo tener una herramienta centralizada para gestionar esa parte de los firewalls pero ya son distintas herramientas aquí ya no solo nos da conectividad podemos crear lo que se llaman micro VPNs es decir para cada servicio local de mi sede yo puedo aplicarle políticas tanto de red como de seguridad individualizadas y de forma centralizada es decir si por cualquier motivo tengo que hacer un cambio en mil sedes voy a tardar un minuto en hacer un cambio en mil sedes no voy a tener que ir una por una o solo tengo que hacerlo a un grupo de sedes todo esto se basa en que puedo crearme plantillas para los servicios que yo quiera de una forma sencilla ¿por qué digo sencilla? porque lo voy a hacer todo vía web no voy a tener que estar con comandos si por cualquier motivo si por cualquier motivo hay un problema de seguridad voy a poder responder y actuar en el momento en todas las sedes no tengo que andar de prisa y corriendo metiéndome equipo por equipo hablando con el operador para que me deniego un tráfico no, no voy a hacerlo directamente eso es la segmentación de servicios como todo equipo se pueden conectar a dos operadores distintos se pueden montar dos equipos si queremos alta disponibilidad tanto de líneas como de hardware puedo hacer balanceos de tráfico para decir quiero que un tráfico se me vaya por un operador y otro tráfico se me vaya por otro operador y siempre que hablo de un operador o otro operador también me refiero a que un operador sea una línea MPLS y la otra línea sea una línea internet es que me da igual el tipo de tecnología que estemos usando y una cosa muy importante que nos están demandando es una funcionalidad que NUAS llama el Performance Base Routing ¿qué es esto? es una evolución a las cubos las cubos siempre las queremos para priorizar la telefonía IP mis servidores críticos para que funcionen pero hay un problema las cubos en cuanto sale del router si tengo una salida internet no controlo ya si por en medio hay pérdida de paquetes si hay retardos hay latencias no lo controlo la cubo aplica localmente en el interfaz de entrada o en el de salida esto que hace mide con tráfico sintético la calidad de las líneas entre sedes es decir por ejemplo tengo un SAP HANA en mi CPD y para mí las sedes que accedan al SAP es básico o sea es lo principal que tiene que funcionar me da igual por donde vaya pues yo voy a definir unos SLA es decir yo quiero que con origen mi red de datos destino el SAP HANA de mi CPD tiene que cumplir que tenga tanto retardo como máximo un porcentaje que yo defina de pérdida de paquetes y un jitter y tengo dos líneas en esa sede mándalo por donde te dé la gana hablando claro pero que cumpla esos SLA y si en cualquier momento la línea por donde estoy mandando ese tráfico no cumple ese SLA y la otra que tengo sí hazme ese cambio automático y es lo que va a aplicar el performance base routing va a tener esa inteligencia y va a automatizar ese cambio ya no nos van a tener que llamar de oye que no puedo conectarme o me va lento el SAP tú dices ah sí es que estoy perdiendo paquetes voy a conmotar a la otra línea no eso lo va a hacer automáticamente como podéis ver es tan importante lo que está diciendo Oscar es asignación de SLA aplicativos es decir nuestros aplicativos vamos a tener unos SLA no solamente en disponibilidad de ese aplicativo sino de lo que sería el rendimiento sobre ese aplicativo vamos a poder garantizar que va a cumplir un tipo de rendimiento siempre para que ese aplicativo sea el por así decirlo el que tenga la base es decir como me contaba Oscar nuestro SAP es lo más importante o la voz es lo más importante siempre va a ir por el medio por el 4G MPLS el operador que sea va a estar siempre priorizado porque tiene que cumplir ese SLA es tan importante porque ya nos olvidamos de otras cosas nos dedicamos a que el aplicativo es el que tiene por así decirlo el poder y asignarles esa capacidad y ese nivel de servicio que nos interesa si eso es algo que digamos en las comunicaciones siempre echábamos en falta que no controlábamos el tráfico end to end nosotros decíamos si 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 yo lo tengo priorizado en mi router pero es que en cuanto sale de él ya no lo controlo y también vamos a poder controlar si tenemos firmado un SLA con el operador vamos a poder decirle en algún momento oye no lo estás cumpliendo porque está midiéndolo con tráfico constantemente otra de las cosas muy importantes es service chaining esto está muy orientado en la parte de data center para el tema de micro segmentación es decir yo en un data center tengo un tráfico entre máquinas virtuales que quiero que primero pasen por un firewall directamente sin que sea todo ese firewall pues llevado a la parte one es decir yo puedo definir que determinados tipos de tráfico su origen destino puertos lo que sea primero me lo redirecciones a un IPS a un web filter que yo quiera analizar a un balanceador a un syslog a lo que yo quiera y que luego siga su tráfico y puede ir haciendo todos los saltos que vaya queriendo vamos dándole esa inteligencia y esa potencia a la red que nos faltaba y ya no solo en remoto una cosa muy importante también en la parte de NUAS es que ese service chaining puede ser local en las propias sedes y a qué me refiero local en las propias sedes el equipo el NSG es un PC un servidor como es un PC lleva un un Linux instalado y también lleva un KVM ese KVM que ventaja nos da que puedo montar máquinas virtuales en el propio equipo que es la función de NFV que tanto se se hablaba antiguamente igual en la parte de datacenter montar máquinas virtuales de algunos servicios pues yo esas máquinas virtuales las voy a poder montar en las sedes y decidir qué tráfico quiero que vaya a esas máquinas virtuales el ejemplo más típico se monta una red de SD-WAN con líneas de acceso a internet yo quiero que cada sede salga localmente por ese acceso a internet para aprovechar el ancho de banda y que mi conectividad a mis servidores vaya por los túneles de SD-WAN pero esa es la internet de forma securizada de una forma avanzada ¿cómo lo hago? con la función de NFV puedo desplegar desde mi propio panel de control máquinas virtuales en esos equipos tipo Palo Alto tipo Fortinet por ejemplo y yo decidir que oye el tráfico de navegación sí que cada uno salga localmente por la sede pero primero me lo mandas internamente al firewall que tengo montado en el NSG le pasas el webfilter el antivirus las políticas que yo quiera y luego ya sale a internet de forma segura con lo cual estoy aprovechando anchos de banda como todos sabemos de las FTTH de 300 MB por ejemplo locales en las sedes ya voy a poder acceder al Office 365 a OneDrive a lo que sea localmente en mi sede con un ancho de banda que el cliente lo va a notar o sea la sede del usuario final van a decir jolín es que esto me va como debe ir pero también el administrador va a decir sí, sí te va como debe ir y de una forma segura como mis políticas de empresa requieren si antes tenía una seguridad de forma centralizada quiero aplicarlo también en las sedes remotas y es lo que podemos hacer y ese despliegue se hace también desde el portal no tengo que ir luego equipo por equipo desplegándolo a mano como os he comentado anteriormente la nube híbrida que tanto se habla y que es a lo que se está tendiendo tener recursos tanto en nuestra nube privada como en en alguna pública es considerar esas nubes como sedes como está basado en software y ese mismo software que puedo montar en una máquina virtual lo puedo montar en Amazon en Azure es decir ese software me lo voy a llevar allí y desde mi portal voy a ver que Amazon es una sede más ya no hay un túnel desde un sitio centralizado a Amazon y todas las sedes tienen que ir a ese sitio centralizado y luego van a Amazon con el correspondiente cuello de botella sino que cada sede se va a conectar directamente a Amazon si tiene una salida a internet porque es una sede más eso va a dar muchísimo rendimiento y muchísima productividad y voy a poder securizarlo igual ya no va a ser la nube como algo que no puedo controlar lo voy a controlar exactamente igual como bien comentaba Oscar el o sea poder tratar como todo data center sedes remotas nubes como un único un único lugar de control como como si fueran sedes todo perteneciente a nuestro data center a nuestro entorno nos da muchísima flexibilidad es decir no tenemos que estar aplicando políticas a un sitio o a otro independientemente y tratarlo como lugares independientes sino lo vamos a tratar como un todo esa es la ventaja de este de este producto como os decía también visibilidad vamos a poder tener visibilidad y control de todo el tráfico que hay entre nuestras sedes actualmente lo normal es que el operador nos pase una gráfica de consumo pero a nivel bruto es decir has consumido tanto ancho de banda en la línea y ya está pero cuando le dices y aplicativos pues ahí ya te dicen pues no lo tenemos ya tienes que poner por detrás otro equipo ya sea un firewall o ya sea cualquier equipo que te reconozca las aplicaciones estás añadiendo complejidad y distintos equipos que te tienen que solventar ese problema de esta forma no o sea los propios equipos llevan un motor de DPI de Deep Packet de Inspección que lo que te hace es reconocer las aplicaciones tienes sus firmas y vas a poder sacar esa información y en función de esa información también vas a poder aplicar política ya sea de firewall ya sea de calidad de servicio no sólo a nivel de IP origen IP destino puerto origen puerto destino no lo vas a poder hacer a nivel de aplicativo es una solución unificada y única ¿por qué? porque hemos estado hablando de conectividades entre sedes voy a ver todas mis sedes como una única red de nivel 3 pero aquí viene también un detalle muy muy importante de la solución de Nuage podemos dar conectividades a las sedes de nivel 2 es decir puedo hacer extensiones de LAN entre sedes cuando me cambio de oficina normalmente hay dos opciones o el fin de semana se hace el Big Bang apago todo y enciendo en la nueva sede o voy montando poco a poco en la nueva sede con el correspondiente problema de el direccionamiento no puedo tener el mismo direccionamiento en dos sedes aquí sí podemos tenerlo porque puedo extender esa LAN ¿por qué? porque la filosofía que tiene Nuage de SD-WAN es bastante distinta del resto de fabricantes que se están metiendo porque no son túneles IPSec tradicionales no la base con la que se ha generado el producto de SD-WAN es la misma base que la de datacenter ¿cuál es la base de datacenter? VXLAN ¿VXLAN por qué nació? porque se quería hacer extensiones de nivel 2 sobre un nivel 3 para poder tener datacenter activos activos para quitarse el odioso spanning tree para que sea escalable pues esa misma tecnología de VXLAN es la que se ha llevado a la parte de SD-WAN es decir para dar conectividades entre sedes yo monto túneles VXLAN con lo cual tengo la ventaja de hacer conectividades de nivel 3 pero nativamente también puedo hacer de nivel 2 mezclarlas como me dé la gana y evidentemente para que sea seguro las puedo cifrar o no cifrar si tengo una MPLS y por detrás pongo yo mi SD-WAN para controlarlo a lo mejor no quiero que vaya cifrado no hay ningún problema una pregunta que nos surge aquí Oscar nos la pregunta Ángel si aplicando la tecnología VXLAN podemos tener el mismo concepto que en datacenter es decir podríamos tener sedes con la misma con la misma direccionamiento de IP o sea con la misma red LAN y tratarlas como independientes y no hubiera choques entre ellas sí o sea no habría choques entre ellas sin ningún problema porque es imaginaros sedes como datacenter yo hago esa extensión para las sedes no existen dos sedes a nivel de conectividad es una única sede aunque físicamente estén en dos sitios es la misma red vale es que nos pregunta esto porque cuando ellos compran esas empresas y tienen obviamente sedes que tienen la misma conectividad la misma red LAN que en otras que ya tenían entonces ya sabes lo que supone esto si se puede evitar esto con el VXLAN pues claro ellos están encantados porque te ahorras todo lo que es el tener que hacer el cambio cuando cuando ya simplemente es con un túnel VXLAN sí con el túnel tienes opción de extender la LAN para que se comporte sin tener ningún problema o también tienes la funcionalidad los equipos hacen nada o sea una sede se podría transformar localmente ese direccionamiento en otro para que en eso se solapen si quieres tratarlas de forma independiente tienes las dos opciones con lo cual con esta foto es muy muy identificativa de la solución es decir yo voy a controlar desde un único punto mi red desde mis oficinas hasta mis servidores tanto de nivel 2 como de nivel 3 sus políticas sus políticas de seguridad de visibilidad de calidad de servicio priorización todo lo voy a gestionar o sea esto reduce los tiempos enormemente nos abre abanicos para poder aplicar nuevas funcionalidades que nos hagan crecer en el negocio porque todo esto la principal funcionalidad de todo esto es que nos dé tiempo a poder hacer lo que realmente tenemos que hacer que es que IT se vea como algo en lo que cada vez hay que invertir más para crecer en el negocio no que estemos apagando fuegos todos los días con esto lo que hacemos es evitar tener que estar apagando fuegos todos los días nos facilita la vida como antes comentaba es una opción completamente abierta aquí tenéis algunos partners con los que se integran tanto en la parte de data center que es lo que os he comentado eso es en otra en otro webinar lo veremos como en la parte one y esto va creciendo día a día si tenéis alguna duda de algún fabricante ir diciéndonoslo porque cada día esto va creciendo más y más aquí un poco separado por la parte de tecnologías ¿vale? y ya por último para que veáis alguna referencia de las manitudes donde se está implantando la tecnología de NUAS en la parte de SD-WAN hay proveedores que se están metiendo que no son pequeños como veréis principalmente en la parte de data center también hay otros pero si os fijáis hay separado data center y WAN pero saltar de una parte a otra no hay que hacer ningún salto porque ya está montado mi plano de control y datos como antes habéis preguntado es el mismo y actualmente es el único que lo tiene obviamente hay empresas más pequeñas pero hemos querido remarcar esto debido a si por ejemplo un Telefónica o un Vodafone están usando esto para por ejemplo Telefónica para proporcionar servicio a sus clientes porque es mucho más fácil gestionarlo para que esternalizarlo en Telefónica si lo podemos utilizar nosotros sin tener nosotros el control sin tener que estar abriendo caso para que ellos nos generen esto lo están haciendo por la simplicidad reducción de costes y reducción de gestión y esa es la clave como bien decía Oscar anteriormente es la reducción de gestión deja dejamos de apagar fuegos de ser bomberos para ser ingenieros crear nuevos servicios nuevos productos en nuestro en nuestro principal cliente que son nuestra empresa ¿de acuerdo? entonces es clave esto va de automatización de facilidad de gestión y sobre todo de reducción de tareas administrativas que no aportan valor sí y aparte sobre todo una de las cosas es no tener ya que depender tanto del operador poder reducir también costes y poder buscar la mejor opción o sea ya el monopolio del operador aquí se está viendo que ya no hay tanto porque ya el control de las comunicaciones One vuelve otra vez a la empresa exacto es lo que ahora se llama ser agnóstico de operador o sea al final nos va a dar igual nosotros vamos a controlar los servicios todos los servicios que ellos nos ofrecían los vamos a tener nosotros controlados y tú eres el medio es lo que como bien ha explicado Oscar anteriormente lo que es la virtualización lo que era la virtualización de los servidores pues llevaba a la virtualización de las comunidades de las comunicaciones los operadores ponen el medio son los que tienen las fibras los que tienen el medio transmisor y nosotros ponemos los servicios porque somos los que controlamos y los que deseamos tener ese servicio y con esto la parte de la presentación ya la hemos terminado os voy a enseñar ahora un poco el interfaz web ¿vale? el que sería el VSD el plano de gestión que es el que vamos a manejar día a día ¿vale? creo que lo veis bien vale esto sería el interfaz web ¿vale? donde yo voy a trabajar una cosa muy importante esta plataforma como habéis visto algunos clientes son operadores nativamente es multitenant ¿vale? no o sea si queremos dar servicio a distintos clientes o dentro de nuestra empresa tenemos distintas empresas y quiero dar servicio independiente ya de por sí la plataforma está pensada para eso ¿vale? eso no hay ningún problema entonces nos vamos a meter y aquí vamos a manejar toda nuestra red ¿vale? yo aquí tengo creado lo que sería un Tena que lo he llamado ProSol ¿vale? en el que a nivel de red me he creado como veis tenemos opción de dominios de nivel 3 es decir de conectividades de nivel 3 entre sedes sin ningún problema pero lo que os comentaba también tengo opciones de conectividad de nivel 2 para hacer esas extensiones de LAN ¿vale? en las conectividades de nivel 3 se basa todo igual en plantillas yo puedo crearme mis plantillas modificarlas para no tener que estar haciendo trabajo repetitivo si yo ya tengo mis políticas de seguridad y las quiero aplicar a todas las sedes pues me creo una plantilla ¿para qué voy a tener que estar modificándolo o creándolo cada vez que creo que doy de alto una nueva sede ¿vale? pues sobre esta plantilla yo me he creado este dominio de nivel 3 que sería mi red ¿vale? esto es a nivel esquemático es decir a nivel jerárquico van heredando políticas en función de yo voy a ir añadiendo y es un drag and drop o sea si os fijáis no estamos configurando a nivel de código nada yo aquí tengo una sede que tiene esta red tengo otra sede que tiene esta red pero es que si quiero añadir otra red es tan simple como añadirlo así es decir pues yo quiero ahora voy a dar de alta voy a pre-provisionar antes de que esté la línea para ganar tiempo una nueva sede que va a tener esta red por ejemplo voy a decir pues crear pues ya la tengo aquí creada y si aquí tenía donde pone la zona algún aplicativo de seguridad alguna política ya la va a heredar automáticamente no necesito nada si os fijáis en un candadito verde que aparece esto es algo que me gustó muchísimo por el tema lo que os decía un túnel normalmente cuando se configura un túnel IPsec no levanta la primera ni para atrás esto es que el tráfico está cifrado en las comunicaciones entre todas estas sedes ¿cómo he configurado esa encriptación? con un clic ¿a qué me refiero con un clic? aquí veis que está habilitado si yo por cualquier motivo quiero deshabilitarlo simplemente digo deshabilitar y actualizar y veis que se ha quitado el candado ya el tráfico entre esas redes no va cifrado que quiero volver a cifrarlo lo habilito esto para mí los que lo sufrís es un mundo o sea en un clic aquí hay tres redes pero imaginaros esto en 200 en un clic he cifrado o descifrado las comunicaciones ¿vale? luego a nivel de políticas lo que os decía todo se puede hacer por plantilla o a nivel global puedo crear mis políticas de firewall tanto de entrada como de salida en función de mis necesidades y aplicarlo como me dé la gana es decir si creamos una nueva por ejemplo voy a llamar prueba yo puedo decir el origen que es una zona como hemos visto como esto es jerárquico una subred en concreto un grupo el que como yo quiera yo voy a seleccionar esta zona porque ahora mismo solo tengo una y el destino que es todas las zonas todas las subredes puedo ir creándolo como me dé la gana y como os decía tiene un DPI para el reconocimiento de aplicaciones pues le puedo decir ya no solo a nivel IP puedo aplicar un firewall a nivel de aplicativos y todo esto cuando lo cree vale ahora porque no hay nada evidentemente no he añadido pero podemos añadir esta red en cuanto de aplicar lo va a distribuir a todas las sedes que cumplan esa regla no tengo que estar una por una no tengo que estar lista de acceso por lista de acceso o he metido la pata ahora tengo que volver atrás o sea el tiempo de reacción es que son minutos ante un incidente y lo que os decía de provisionar las sedes vale como veis estas son las dos sedes que tenemos creadas en el laboratorio crear una nueva sede es tan simple como decir voy a añadir una que lo voy a llamar sede Francia de que plantillas porque yo me he creado plantillas de configuración y a lo mejor yo quiero mandar en vez del USB mandar un correo a la gente que lo va a instalar allí pues yo voy a poner a mi mismo yo en cuanto le dé a crear ya me va a mandar un correo con ese enlace que va a configurar el equipo es decir yo puedo mandar directamente el equipo a la sede que esto que yo he hecho ha sido mandar ese correo de autoconfiguración vale y en la red en esta que hemos creado aquí nueva cuando yo diga vale yo he creado esta red pero a qué equipo se lo voy a configurar porque eso no lo hemos no lo hemos hecho pues yo voy a decir es tan simple como añadir aquí Francia por ejemplo decir oye esta va a pertenecer a esta sede que todavía no está instalada pero yo lo voy provisionando vale y a qué puerto pues esto va a ser este puerto de los seis que tiene y a qué VLAN pues a esta que no tengo etiquetada lo creo ya he creado mi red como veis he provisionado una red de forma rápida en cuanto en dos minutos esto antes cuánto tiempo nos llevaba y cuántos visios hemos hecho para actualizar la red yo aquí no me hace falta un visio si ya estoy viendo toda mi red yo aquí no sé lo que vosotros veréis pero bueno como bien dice Oscar lo que hemos sufrido tanto en este tiempo pues a mí cuando vimos esta tecnología pues se nos saltaba un poco las lágrimas porque estás viendo todo tanto tiempo de reducción de gestión pero de gestión sin valor es lo que digo yo siempre nos estamos dejando nos vamos a olvidar de esa artesanía digital que hacíamos nosotros para pasar a hacer esas labores de ingeniería de tener todo protegido de poder tener todo automatizado y saber cómo elaborar ciertas tomar determinadas acciones ante determinados incidentes se produce un incidente de seguridad podemos reaccionar rápidamente ese es nuestro valor no de estar con un incidente de seguridad durante tres días arrastrándolo hasta que quedamos con él hasta que lo desplegamos a todas a todas las sedes no no vamos a ser mucho más rápidos y mucho más ágiles y eso es clave esta es mi opinión no sé cuál será la vuestra y luego ya para terminar un poco para no marearos con todas las opciones que puede tener esto lo que os decía vamos a tener una visibilidad completa como si os fijáis como os decía tiene un DPI voy a poder reconocer las aplicaciones y el tráfico que está pasando nosotros ahora mismo en el laboratorio tenemos montados esos dos equipos y esto es tráfico que estamos generando tanto de salida a internet como tráfico entre las sedes como veis aquí tráfico de Olu de Link y esto es a nivel global de la empresa puedo meterme a ver que lo tenía antes logado me voy a volver a meter desde mi propia consola lo lanzo y como veis mira esta que hemos provisionado nueva ya me aparece no va a tener ningún dato porque el equipo todavía no está instalado pero una de las cosas muy importantes que es meter en sistemas de monitorización que muchas veces se nos olvidan aquí automáticamente antes de que esté provisionada ya está metida estos dos sitios son los que ya tenía creados y como veis ya tengo aquí mi reconocimiento de aplicaciones puedo tener vistas en detalle vale y esta es la herramienta que da el propio software pero esto está basado en el Astate Search con la potencia que conlleva el Astate Search es decir es abierto yo tengo en mi máquina toda la información que la puedo exportar a mis propios sistemas es decir si tengo un Kibana por ejemplo puedo exportar toda esta información al Kibana y tratarlo y sacarme los informes que yo quiera o sea voy a poder manejar la información en mi beneficio no está cerrado a esto por eso es muy importante que sea algo abierto que no estemos casados con una tecnología vale y en un principio esto sería a grandes rasgos lo que es la tecnología SD-WAN no sé si tenéis alguna duda respecto a esto si queréis preguntar algo yo mientras va surgiendo si tenéis alguna duda me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que es este webinar que hemos visto y bueno los puntos claves y a mí lo que más me llama la atención de todo esto es bueno desde el punto de vista técnico es que todo está basado en software obviamente tiene un apoyo de un hardware un hardware remoto o de un hardware donde se van a virtualizar este software vale pero aparte todo esto es el mismo software para todos los elementos es decir no vamos a tener esa locura de distintos tipos de software para ofrecer unos servicios u otros que hay actualmente no todo el software para los mismos elementos y nosotros seremos los que despleguemos las capacidades tiene una única gestión una única gestión para todas nuestras sedes incluso hasta nuestro datacenter eso nos va a ahorrar mucho tiempo de operativo importante siempre disponible ¿por qué? porque ha nacido en el cloud ¿qué significa esto? que vamos a tener una disponibilidad una disponibilidad tremenda y que no va a haber y vamos a estar cumpliendo los SLA que nosotros ofrecamos un despliegue muy sencillo ¿de acuerdo? esto es decir vamos a desplegar rápidamente las sedes como ha comentado Oscar mandando un USB o mandando un simple correo electrónico y automáticamente se configurará y ya nosotros podemos entrará en nuestro entorno y se le aplicarán las plantillas por de facto que nosotros hayamos decidido obviamente con esto vamos a reducir el tiempo de despliegue vamos a ir mucho más rápido operando sedes no sé si cuál será vuestro caso pero muchos clientes que hay tienen que desplegar una sede inmediatamente porque es una ingeniería y tiene que desplegar una sede y darle a esa seguridad y esa comunicación ¿vale? vamos a vamos a reducir los errores cuando automatizamos estas estas sedes los errores se reducen se reduce el tiempo micro segmentación de servicios es decir vamos a aplicar políticas a cada servicio que es lo que nos interesa podremos tener VPN específicas para un servicio que solo vayan a ese aplicativo que ni siquiera si ni siquiera intentamos acceder a un servicio que no está disponible ni siquiera se va a salir ese flujo por lo tanto vamos a reducir también los ataques una automatización de las plantillas y sobre todo vamos a ser independientes del operador y del medio físico en estos en estos sitios de apertura de oficinas super rápidas podemos operar con distintos servidores operadores con 4G mientras nos llega la ciudad residencial o si no llega podemos tener distintos operadores de 4G funcionando ¿de acuerdo? le vamos a dar al aplicativo un tipo de salida según el rendimiento que queramos vamos a ver cumplir ese LEAS por aplicativo que esto no se cumple una cosa es calidad de servicio y otra cosa es garantizar ese servicio que es distinto vamos a poder monitorizar todo el medio vamos a monitorizar cómo funciona cada aplicativo cuál es la latencia pero del entorno general no de una única sede obviamente todo esto además nos va a dar la posibilidad de ir a un service chaining y a una nube híbrida donde vamos a tratar todo como un único lugar y vamos a poder aplicar seguridad en sitios remotos específicamente una visibilidad del todo como hemos comentado y una solución unificada de redes de nivel 2 y de nivel 3 es decir todo 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 pasa a ser nivel 2 y nivel 3 importante multitena porque vamos a poder ofrecerlo a nuestros propios equipos independientes o a nuestros clientes según sea nuestro rol nuestro perfil y sobre todo recobramos el control de nuestras comunicaciones es súper importante recobrar el control de las comunicaciones y simplemente el operador se queda como el que nos ofrece el medio de transmisión de acuerdo Oscar nos pregunta Iván que cómo sería la implantación de esto si quieres resumirlo en un pequeño si la implantación de todo esto principalmente es montar la parte como yo lo llamo del cerebro es decir si nos volvemos a la presentación os la pongo aquí es montar nuestro VSD y nuestro VSC para que nos dé esa interfaz web y el plano de control para configurar y simplemente luego es ir desplegando NSGs que serían los equipos de abajo que son los equipos de las sedes esto no es un todo nada es decir o tengo todo en SD One o tengo todo en MPLS o en internet no esto convive es decir yo puedo ir haciendo un despliegue paulatino a medida de mis necesidades es decir puedo ir abriendo las nuevas sedes en SD One y poco a poco ir migrando el resto de las sedes y se van a comunicar entre sí no hay ningún problema pero lo primero que hay que montar es el plano de gestión y el plano de control y luego el plano de datos que es la parte de los equipos de las sedes poco a poco según nuestras necesidades de acuerdo no sé si has respondido a tu pregunta Iván y no sé si tenéis alguna pregunta más en un principio este webinar estaba sobre todo orientado a dar unas pinceladas más que nada Sergio me conoce y me podría tirar un día entero y no acabaría hablando de todo esto me han dicho que me contenga entonces si tenéis cualquier duda queréis profundizar adelante os ponéis en contacto con Sergio os ponéis en contacto conmigo ningún problema de acuerdo bueno pues para no alargar mucho más este webinar que yo es lo que le comento siempre a Oscar los webinars creo que tienen que ser muy directos y cortitos y luego si queremos extendernos más ya podemos hacer otro segundo más o una reunión cara a cara vamos a dar por finalizado el webinar y espero que os haya gustado y haya cumplido vuestras expectativas muchísimas gracias a todos y esperamos veros en otra sesión de esta remota muchas gracias hasta luego gracias gracias